¡Ojalá se te muestro! ¡Cuán grande es tu alma en toda la tierra! ¡Venga a ver el corazón! ¡Viva el centro del grado! ¡Sobre un trozo alto en su rique! ¡Y sus patas llegaban al viento con su gloria alto en su rique! ¡Por encima de la tierra será frío alto en su rique! ¡Y sus patas llegaban al viento con su gloria alto en su rique! ¡Y sus patas llegaban al viento con su gloria alto en su rique! Toda la tierra está llena de su gloria. ¡Santo, santo, santo! ¡Que no vale los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. ¡Santo, santo, santo! ¡Que no vale los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Que no se alejo a mi caminando para la tierra está llena de su gloria! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!